¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal estáis? Ya estamos en un nuevo vídeo y como veis es de Pet Simulator X Y bueno, pues aprovechando que han traído un nuevo code voy a poneros todos los que hay activos en este momento Porque códigos aquí hay como 15 pero activos hay muy pocos, así es que voy a comprobarlos con vosotros Que ayer funcionaban pero voy a comprobarlos otra vez y estos son los que hay actualmente activos Bueno, contadme también qué os está pareciendo esta actualización, si os parece caro o no Si estáis farmeando, si habéis llegado ya a la última isla, por favor contadme un poco todo Y sobre todo si queréis Pet de la nueva actualización, que sabéis que son super mega caros O sea, no, lo siguiente, o sea, es que son caros, no, lo siguiente, lo veo muy difícil, no nos dejan ni respirar Bueno chicos, pues ya está, sin nada más vamos a ir a por los codes Tened en cuenta el tema de las minúsculas y las mayúsculas Escribidlo exactamente igual porque si no, no funciona ¿Ok? Bueno, pues os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.